Agradeciéndole a Dios, bueno, hace un año tenía equipo pero estaba entrenando aparte y bueno, ahora estoy viviendo cosas que siempre soñé. Los ojos del fútbol peruano están hoy por hoy encima de un solo nombre, Gustavo Alfonso D'Ulanto Sanguinetti, el zaguero central nacional que está haciendo historia con el sheriff Tires Paul. En este video te contamos su historia, sus orígenes y su renacer futbolístico, que lo llevó de ser un defensa desconocido a uno de los más pedidos para la selección peruana. Hace menos de dos meses escuchar el nombre de Gustavo D'Ulanto traía a la memoria aquel error garrafal que tuvo en el partido entre Real Garcilaso y Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores del 2019. Un error que le costaría la clasificación al equipo cusqueño y desataría una ola de críticas para el defensa central. Este error nubló todo lo que D'Ulanto había conseguido hasta ese momento de su corta carrera. Había logrado jugar un torneo internacional con Universitario de Deportes, haber sido parte de uno de los mejores equipos en la historia de la Universidad Técnica de Cajamarca, e incluso haber sido considerado por Ricardo Ogreca para integrar la lista de convocados de la Copa América 2015. Sin embargo, el fútbol da revanchas y tras tres años de ser portada de una eliminación agónica, fue portada de un triunfo histórico que dejó boquiabierto al mundo del fútbol mundial. Gustavo Adolfo D'Ulanto Sanguinetti nació en Lima el 9 de mayo de 1995. Como hemos dicho, juega de defensa central y es hijo del exfutbolista y seleccionado nacional Alfonso D'Ulanto Corzo. D'Ulanto inició su carrera como futbolista en el año 2000 en la Academia de Universitario de Deportes en Lima. En el 2007 pasó al equipo juvenil de la Universidad de San Martín de Borres y luego a la Academia de Fútbol Frama. Posteriormente, en el año 2009 regresó a la Universidad de San Martín, donde se mantuvo hasta el 2011, cuando viajó a Argentina para jugar en las filiales de Rosario Central. Allí convenció desde el primer instante y se quedó a vivir en la ciudad deportiva del conjunto Canalla, donde estuvo durante tres años disputando torneos juveniles de la AFA, donde coincidió con Giovanni Lochelson, reciente campeón de la Copa América con Argentina, y Franco Servi, actual compañero de Renato Tapia en el Celta de Vigo. En septiembre del 2014 regresó al Club de Sus Amores, Universitario de Deportes del Perú. Debido a sus buenas actuaciones en el torneo de promoción y reserva, fue promovido el primer equipo de la U y, bajo las órdenes del técnico Luis Fernando Suárez, hizo su debut oficial en la Primera División el 1 de mayo del 2015, en la derrota por 1 a 0 ante la Unión Comercio en Moyo Bamba. En la U llegó a acumular 20 partidos jugados en dos temporadas y hasta anotó dos goles, siendo uno de ellos el que le marcó al Deportivo Anzoategui de Venezuela en la primera ronda de la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana 2015. Sin embargo, en el 2016 ya no sería tomado mucho en cuenta, donde solo disputaría tres partidos. Un año después, en el 2017, fichó por la Universidad Técnica de Gajamarca, donde fue dirigido por Franco Navarro y fue uno de los jugadores indiscutidos del equipo, jugando 41 partidos y anotando 7 goles, donde logró sumar 74 puntos y ubicarse así en el puesto 5 de la tabla acumulada de aquel año, empatado con Universitario y así alcanzando un cupo para la Copa Sudamericana. Tras aquella buena temporada, ficharía por Real Ercilaso, donde disputó 36 partidos y anotaría 2 goles. Allí disputó 6 partidos de la Copa Libertadores. Tras una silenciosa temporada, Dulanto daría el gran salto a Europa y, junto a Iván Bulos, fue presentado en el Boavista de Portugal. Al principio, el técnico del club luso, Lito Divigal, no lo tomó en cuenta esperando que primero se adapte al ritmo de competencia de Europa. Recién debutó en la fecha 9 en el triunfo sobre el Sporting Braga, ingresando en los descuentos. En total, disputó 10 partidos en la temporada 2019-2020, donde anotó 2 goles y recibió una tarjeta roja. Lo difícil vino en la siguiente temporada, pues a pesar de tener un contrato vigente con el club hasta julio del 2021, la llegada de un grupo inversor, dueño del Lille de Francia, le dio un giro a la historia de Gustavo Dolanto en Portugal. Llegaron 25 nuevos jugadores al Boavista y, ni siquiera haber participado en la pre-temporada anotando un gol en la presentación del equipo, le sirvió para que las cosas cambien. Su suerte ya estaba echada y, a las pocas semanas que comience la primera liga de Portugal, le comunicaron que ya no contarían con él. Faltando una semana para que arranque el campeonato, obviamente eso terminó el partido y, obviamente, yo estaba feliz, contento de que había... Me sentía... Me siento en gran momento, la verdad. Y había hecho una gran pre-temporada, pero bueno, el fútbol es así, es cambiante y nada, me tengo que adaptar a lo que estoy viviendo ahorita. Estoy tranquilo por lo hecho en Portugal, pero voy a seguir trabajando para poder lograr mis metas que tengo. Sin embargo, y con él ya en Perú en plena pandemia del COVID-19, Dolanto escuchó rumores sobre una posibilidad de universitario de deportes. Sin embargo, esta nunca llegó. Fue así que en enero del 2021, la razón pudo más que el corazón y Dolanto firmó por el modesto club del Sheriff FC Tiraspol de la Primera División de Moldavia. Dolanto no se equivocó, pues el Sheriff Tiraspol acumula en su palmarés 19 títulos locales y es el más campeón de la Liga de Moldavia. No le costó mucho seducir al técnico ucraniano Yuri Vernovduv y se hizo con el lugar del equipo titular hasta salir campeón en la temporada 2020-2021, convirtiéndose además en el único futbolista peruano en levantar un título en Europa en aquella temporada. El título le valió al Sheriff Tiraspol la posibilidad de disputar las rondas previas de ingresar a la fase de grupos de la Champions League. En la primera llave, vencieron al Teuta de Albania con un marcador global de 5-0. Luego hicieron lo propio con el Alaskar-Rech de Armenia por 4-1, donde Dolanto anotó uno de los goles en el partido de vuelta, para posteriormente sorprender a todos al eliminar 2-1 a la Estrella Roja de Serbia. Ya en la última instancia, antes de ingresar a la fase de grupos de la Champions League, vencieron por 3-0 con Dolanto como capitán al Dinamo Zagreb de Croacia en el partido de ida, y luego empataron 0-0 en la vuelta, confirmando así su histórico ingreso al torneo más importante de Europa. Lo demás es historia conocida, Dolanto es uno de los líderes de un club que en sus primeros dos partidos en la historia de este torneo continental, sumaron todos los puntos, incluso venciendo al poderoso Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu. Independientemente de cómo finalice el Sheriff en esta Champions, la historia ya fue escrita, con oro puro y el nombre de Gustavo Dolanto está en ella, alimentando así la legendaria frase de que en el fútbol 11-11 todo puede pasar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido.